A sus 41 años de edad, John Boone finalmente pudo demostrar ante la justicia de Estados Unidos que es inocente, luego de que siendo tan solo un joven de 14 fuera encontrado culpable del asesinato de un hombre en Brooklyn. Cuando la jueza Saundia Simpson finalmente lo exonero, el hombre no pudo contener sus lágrimas de emoción. Tras el veredicto, Boone se fundió en un emotivo abrazo con su equipo defensor y luego con la magistrada a cargo de su caso. Han sido 27 años en los que he estado peleando por mi vida, peleando por mi inocencia, expresó John totalmente conmovido por el momento. No me decía nada de los que ustedes me hicieron, le dijo con voz entrecortada a los fiscales que seguían su caso. En 1991, dos oficiales de una correccional de Nueva York fueron avaleados por hombres que intentaban robarles el automóvil en que se encontraban. Uno de los uniformados murió en el acto a causa de los impactos y el otro se convirtió en el único testigo de lo ocurrido. El sobreviviente del ataque señaló a Boone como uno de los asaltantes, según lo informó CNN. A pesar de que la evidencia del caso apuntaba a que las huellas de los supuestos criminales no correspondían con las de John, el joven fue llevado a un juicio, encontrado culpable y condenado a prisión. Suscríbete a nuestro boletín, en tan solo un día eligieron al jurado, abrieron el juicio, tuvieron a los testigos y concluyeron un caso de asesinato, esto para nada puede ser llamado justicia, aseguró la jueza Simpson. Luego de pasar más de 17 años tras las rejas, en el año 2009 Boone pudo salir de prisión bajo libertad condicional y desde entonces inició una batalla legal para poder tener un nuevo juicio en el que pudiera demostrar su inocencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!